Hola. Si se que ha pasado un largo tiempo desde que subí la primer critica al canal, pero bueno, aquí vengo a traerles una nueva critica al videojuego Street of Rage. Historia. Ya he explicado lo anterior dicho, ¿cuál es el argumento de este juego? Pues bien, la ciudad, del cual no tiene nombre alguno o que yo me acuerde, ha sido tomada por un sindicato del crimen que se extiende, a algunas fracciones de policías, por lo cual esta sigue en aumento. No obstante, un grupo de 3 policía deciden renunciar a su trabajo, con el objetivo de parar el crimen y de una vez, frenar al sindicato de sus actos. Jugabilidad. Yendo con la jugabilidad, es muy parecido a doble dragón de Tetsunos Japón, o de lo que yo pude notar. Salvo por un pequeño y peor rocambio, como ejemplo, que en esta puedes activar un, entre comillas ataque especial del cual consiste en llamar un Choca, para que este lance un Batsukaso, en donde se encuentran los enemigos. Formando un círculo de fue para que estos sean exterminados, o provocar daño a enemigos lejanos. Obviamente como en doble dragón, también hay objetos para defenderte de enemigos como, tubos, botellas de vidrio y cuchillos. De igual forma habrá comida en el suelo o después de golpear cierto objeto, del cual por circunstancias desconocidas, pueden darte manzanas y ternera. Gráficos. Para ser un videojuego de 1991 de la Mega Drive, en mi humilde opinión, parecen gráficos de un videojuego de arcade de 1987 o 1989. Ojo. No estoy diciendo que sean gráficos malos o pedorros, sino más bien hasta vas a creer que estás jugando una recreativa, del cual le da un toque agradable y ochentero. Pero también debo admitir que algunas etapas, los escenarios llegan a ser muy B. O incluso pocos en imaginación. De igual forma se recompensa con algunos escenarios y su buena ambientación. Música. El juego sobreexplota el chip de sonido de la consola. Aunque hay a veces donde está no llega a encajar en algunos escenarios. Pero de igual manera son buenos tracks. Algo que debo agregar es el trabajo del compositor Yuzo Koshiro, el cual fue el encargado de darle música a este juego, que hasta incluso sus secuelas la supera, hasta incluso es demasiado conocido por ser el compositor de la trilogía y en algunos otros juegos de SEGA. Conclusión. Street of Rage 1 es un buen juego, pero llega a ser algo opacado por sus siguientes secuelas, que incluso lo superan tanto gráfica, sonora y en jugabilidad. Pero aún así llega a ser muy disfrutable y recomendable para jugarlo en una tarde de solo una sentada, con amigos o familia y disfrutarlo de una buena botana y de su preferida gaseosa. Este juego lo puedes conseguir en algunas consolas de SEGA como la Mega Drive Mini, Game Gear, Master System y en el calcibache del SEGA CD. Aunque de igual forma también está disponible en consolas de la competencia o en recopilatorios de juegos de SEGA, hasta incluso está disponible en PC y dispositivos móviles. Pues nada, por el momento esto ha sido todo. En caso de que quieras una reseña o crítica de un videojuego favorito tuyo, házmela saber en la caja de comentarios, siempre y cuando no sean juegos de PC, celular o de consolas actuales. También te invito a suscribirte a mi canal, para que Afi tenga motivación en seguir trayendo más contenido de calidad al canal. Pues eso sería todo por el momento, se despide Mr. Charal y hasta la próxima.